A continuación veremos las precauciones necesarias al utilizar maquinarias de construcción de tipo vehicular. Si necesita trabajar cerca de cables eléctricos, tome medidas de protección de los cables y trabaje en presencia de otro operario que observe su labor. Al trabajar en áreas urbanas donde hay tuberías de agua, gas y otras bajo tierra deben realizarse perforaciones testigo manuales para determinar la ubicación de las tuberías en presencia del supervisor del sitio y de representantes de la compañía de agua y la compañía de gas. Al trabajar en cunetas o en viviendas privadas, debe ubicarse una persona encargada de orientación del tráfico para garantizar la seguridad de los transeúntes y otras terceras partes delimitando claramente el lugar de trabajo con conos de colores o elementos similares. Esta es una manera poco segura de subirse a la máquina. Máquina ¿A qué puntos debemos prestar atención para hacerlo de manera segura? Esta es la manera correcta de subir. El ascenso y descenso de la máquina debe realizarse en forma segura, apoyándose en tres puntos con ambas manos y ambos pies en los pasamanos y los peldaños. Al manejar la máquina, no se concentre excesivamente en la operación de la máquina según las instrucciones. También debe prestar atención al estado de la máquina y a terceras personas, como quienes trabajan en alrededores, los transeúntes, etc. Durante el trabajo, no lleve a ninguna persona al lugar de la máquina que no sea el asiento del operador. No haga maniobras bruscas como acelerar o frenar repentinamente. Luego de finalizar el trabajo, estacione la máquina en el lugar establecido, baje el dispositivo de trabajo al suelo y apague el motor. Al apagar el motor, debe poner todas las palancas de la máquina de trabajo en punto muerto y trabarlas. Luego de extraer la llave de la máquina, guárdela en un lugar establecido. Tras finalizar el trabajo, limpie la máquina, reponga el combustible y estacione en el lugar establecido. Cuando trabaje en lugares con riesgo de vuelco como banquinas, cabeceras de taludes, etc., deberá hacerlo en presencia de un guía u observador y manejar con cuidado, tratando de no aproximarse demasiado al borde. En los suelos muy blandos, trate de avanzar en línea recta, sin manipular las palancas de control. Además, debe utilizar una topadora para humedales y evitar pasar por el mismo lugar. Al excavar en suelos de ciertas características, existe la posibilidad de que se desmorone la banquina. Por eso, la dirección de avance de la oruga debe ser perpendicular a la superficie de excavación. Excavar en posición lateral es peligroso, teniendo en cuenta la ruta de escape en caso de emergencia. Se deben comprobar las características del suelo y regular la altura y profundidad de la excavación con holgura para evitar socavones. Para cargar con mayor eficiencia la tierra y la grava excavadas en el camión volquete, ubique la excavadora hidráulica a una altura cercana a la caja de carga del camión. Aquí le planteamos una pregunta. Señale los peligros ocultos en el siguiente video. Al cargar un camión volquete, no debe pasarse el dispositivo de trabajo por encima de la cabina del conductor, ya que podría chocar con ella. Debe accederse a la caja de carga desde atrás. No debe colgarse ninguna carga en el cucharón de la excavadora hidráulica mediante una eslinga. Para realizar trabajos de grúa con una excavadora hidráulica, debe utilizar una máquina que posea esa función. No deben realizarse trabajos de hincado de pilotes con la pala de la excavadora hidráulica.